Vas a los parques de Disney pero no sabes si es necesario hablar inglés, tal vez no conoces mucho la lengua y no sabes si de verdad vas a disfrutar ir a los parques o no. El día de hoy te voy a enseñar si de verdad necesitas hablar inglés para ir a los parques de Disney. Hola mis amantes de Disney, ¿cómo están? Espero que súper bien disfrutando de la vida como siempre. Si es primera vez que estás en mi canal, mi nombre es Fiorella y yo soy agente certificada por los parques Disney y Universal Studios. El día de hoy vamos a hablar si de verdad necesitas inglés para poder ir a los parques y no es una respuesta de sí o no, sino que tiene diferentes matices y eso es lo que vamos a ver a continuación. Primero que todo vamos a comenzar con el primer inglés al cual nos vamos a enfrentar que es en el aeropuerto. Necesito mucho el inglés en el aeropuerto en la aduana de Estados Unidos y la verdad vamos a tener que enfrentarnos a preguntas básicas en inglés, por ejemplo, ¿dónde se hospeda?, ¿por cuánto tiempo?, o si viene por turismo o por negocios. Siempre va a ser Business or Tourism y uno dice Recreation, Tourism para darle a entender que es por turismo, pero si de verdad desconoces estas palabras básicas, no te preocupes porque los aeropuertos cuentan con intérpretes que los pueden ayudar en caso de no poder comunicarse de una manera correcta, pero son solamente esas preguntas y con los vouchers que uno llega de las agencias de viajes o con los que yo les entrego si son mis pasajeros está toda esa información. Número dos, vamos con el inglés del hospedaje del hotel y de los parques. Cuando uno se hospeda en un hotel de Disney, en un hotel de Universal o a los parques de Disney o de Universal, vamos a ver que las personas que trabajan ahí son de diferentes lados del mundo. Disney tienen muchos convenios con universidades extranjeras, tienen programas de intercambio, etcétera y que permita a personas latinas ir a trabajar a los parques de Disney como de Universal y eso lo encuentro súper bueno. Cuando uno se acerca a los parques de Disney, ya sea a los hoteles, como les digo, como los parques mismos, van a ver que acá sale el nombre de la persona y debajo su nacionalidad, su país. Por ejemplo, el mío diría Fiorella y abajo diría Chile, entonces de esa manera ustedes saben con qué personas pueden hablar español de manera directa. No siempre les va a tocar que justo haya un latino, puede que justo en el turno que lleguen al hotel hayan puras personas de habla inglesa, pero no está de más pedir por spanish, por español y que les busquen a alguien dentro del complejo que hable español. Tercero y son los shows de los parques. Por ejemplo, hay muchos shows que son preciosos que uno puede pensar si no hablo inglés tal vez no los pueda disfrutar. Errano, chicos. Los shows, por ejemplo, que tenemos en Disney son el show teatral del Rey León, el musical de Nemo, el show teatral de la Bella y la Bestia, etcétera. Todos estos shows que uno puede pensar que van a hablar inglés se basan en la película. Entonces, si ya conoces la película, conoces la historia. Además, por otro lado, en estos shows no es que hablen mucho, siempre cantan, cantan las canciones de la película. Entonces, no es que uno no vaya a entender el diálogo, ya que es la música de las películas y se basa mucho en coreografías y bailes. Por ejemplo, el del Rey León es muy circense. Entonces, vamos a ver a muchos acróbatas, además de ir escuchando las interpretaciones de la música de la película, como también los bailes, el musical de Nemo. Como ya les dije, es un musical. Entonces, vamos a ver la película en base a un musical. El show teatral de la Bella y la Bestia lo mismo. Es el show de la Bella y la Bestia en base a la película que ya conocemos, pero todo en base a cantos porque es un musical. Entonces, yo sí iría a ver todos estos shows. Otro de los shows que ya es un clásico, cuando ustedes van al parque Magic Kingdom, hay un show teatral frente al castillo muy bonito de Mickey y sus amigos con las princesas de Disney. Esto es un show que sí tiene una base, tiene una historia, pero ya no es una historia muy necesaria para entender como lo que nos están dando a conocer, porque como les digo, en estos shows es mucho de que ustedes puedan ver a los personajes y que también puedan escuchar la música de Disney. Entonces, por ejemplo, es Mickey que hace una fiesta e invita a las princesas. Dice, ahora viene Tiana. Viene Tiana y cambia. O sea, viene Tiana y canta la canción principal de su película. Después dice, y ahora viene Rapunzel. Viene Rapunzel y canta la canción clásica de su película y de eso se basan estos shows. Entonces, a pesar que haya una historia detrás, no es necesario hablar inglés para disfrutarlo. Yo ese show lo van cambiando con los años, pero yo cuando lo vi como por primera vez tenía ocho años y me encantó sin saber ni una gotita de inglés. Ahora sí, atracciones que yo creo que deben saber inglés para disfrutarlas, que tal vez si yo no supié el inglés yo no las haría. En Magic Kingdom existe la atracción Monster Sing Laugh Floor, que esta es una atracción basada en los eventos posteriores de la primera película de Monsters Inc. Es decir, ya para que haya energía en Monstropolis hay que hacernos reír y de eso se trata esta atracción. Mike Wazowski tiene un show de stand-up comedy, invita a diferentes monstruos para hacernos reír y es un show que van tirando chistes e interactuando con las personas. Entonces, si ustedes van y no conocen el idioma inglés no se van a reír, porque no van a entender lo que están diciendo, no van a entender los chistes y claramente no va a ser muy entretenido si no comprenden nada de lo que le están hablando. Yo esa atracción no la haría si no supiera inglés. Otra atracción es, no me acuerdo muy bien el nombre, pero creo que es Turtle with Crush. como Turtle Talk with Crush. Es como hablar con la tortuga crush, que es la tortuga que aparecen buscando a Nemo. Ese también es un show en cual la tortuga interactúa con el público y van haciendo pequeñas intervenciones y pequeños chistes que si uno no conoce la lengua no va a poder disfrutar del show porque no está entendiendo ninguno de los chistes que están hablando o diciendo. Ya finalizando, el tema de la comida chicos. Ustedes pueden decir, ok, tal vez no conozco muy bien el inglés, pero quiero pedir algo en un local de comida rápida. En ese caso tampoco deben preocuparse ya que ustedes pueden pedir por la app My Disney Experience la comida. Entonces ustedes la piden, se acercan al restaurante y la comida va a estar ahí esperando por ustedes. Eso sí es pago con tarjeta, que yo lo recomiendo. Ahora, si van a pagar con efectivo, claramente tienen que hacer la fila, pero lo que pueden hacer ustedes si es que no quieren comunicarse es ver lo que van a pedir, sacarle una foto, cuando lleguen a la caja decirle this one o este y listo. Ella va a saber qué es lo que quieren, lo anotan y se acabó. Hay que ocupar esos como tips si es que no saben el idioma y puede que deban saber los números. Yo creo que saber sí o sí si van a Disney los números del 1 al 10. Con eso ya sobreviven. Cosa que si le sacan foto, por ejemplo, a esa hamburguesa que quieren y digan ¡Chu! Listo, ya vas a ver la persona que quieren ese combo para dos personas y están, se acabó. Entonces uno puede ir ayudándose con la tecnología. Por último chicos, algo que deben saber que es súper útil y que deben conocer el idioma inglés es la App My Disney Experience. Esta es la app que ustedes necesitan para ir a los parques de Walt Disney o ya sea que van a Disneyland, la Disneyland App. Ya que aparecen los horarios de apertura de los parques, el mapa, los tiempos de espera, pueden hacer filas virtuales, pueden, como les digo, pedir la comida. Entonces es útil y la deben tener, la deben bajar, es algo obligatorio. Esta app está toda en inglés, chicos. Toda en inglés. No existe una versión en español. Entonces yo creo que ahí sí van a necesitar el idioma. Lo bueno es que existen agentes Disney, como yo, que los ayudamos en ese proceso de la app. Yo, por ejemplo, les mando videos tutoriales del uso de la app, les explico. Si es que tienen dudas, tenemos reuniones y les ayudo nuevamente con el funcionamiento. Entonces la app se vuelve una amiga y no una enemiga en su viaje. Yo creo que es súper útil en ese caso que, si no saben inglés, tengan esa persona que les ayude a comprender la app y a utilizarla. Y también, chicos, yo como agente de viajes, si es que desconocen alguna palabra, tienen una duda, ustedes sepan que tienen mi asistencia 24-7 cuando están en el viaje. Entonces, si tienen alguna duda, generalmente mis pasajeros me preguntan por WhatsApp y yo los asisto. Bueno, chicos, espero que les haya ayudado este video. Ahora ya ustedes pueden responderse si es muy necesario saber inglés o no. Yo creo que no es necesario, sobre todo si tienen la ayuda de una gente que les ayude en toda la planificación del viaje o que les pueda dar tips para estos momentos que tal vez ni necesiten el idioma. Si creen que este video les ha sido de utilidad o lo pueden recomendarle a otras personas, no olviden sus me gusta, suscribirse y dejan su comentario. ¿Ustedes creen que ha sido necesario a las personas que ya han ido? Y si no, ¿creen que ya pueden tener como una idea de que sí? Ahora sí se atreven un poquito más a ir y hablar inglés o con lo que tienen de inglés afrontarse estos tipos de viajes. Igual recuerden, chicos, que yo estoy haciendo un viaje grupal. Así que si de verdad sienten un poquito de miedo a la hora de ir a Disney, pueden ir conmigo directamente. Nos vamos a ir en cuatro fechas selectas este 2024, pero a los parques de Disneyland, los que no comenzaron todo. Vamos a ir a conocer la historia detrás de Walt Disney, conocer los lugares icono para la figura de este personaje. Vamos a ir a los dos parques de Disneyland y vamos a ir a la Universus Hollywood a conocer la nueva tierra de Super Nintendo. Si les interesa este tour, les dejo toda la información abajito en la descripción. Y recuerden que si quieren ir a los parques, ya no conmigo, sino por su cuenta, pero necesitan ayuda, me pueden seguir en mi Instagram, fiore.viajesmágicos y yo les ayudo en las cotizaciones y asesorías y en todo lo que ustedes necesitan para crear su viaje mágico. Les deseo una excelente tarde, pídense mucho y nos vemos pronto. ¡Chao!